Porque digno eres tú Porque digno eres tú Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Día y noche fluye incienso delante de ti Día y noche fluye incienso delante de ti Día y noche fluye incienso delante de ti Día y noche fluye incienso Delante de ti